Gracias al señor alcalde Nelson Urias, esta noche los cocodrilos con cumbia Yo me despido con un guayabo muy grande, traje mi bello una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande, traje mi bello una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar la carne, después de muerto la recuerdo aquí en mi tumba Es imposible que pueda olvidar la carne, después de muerto la recuerdo aquí en mi tumba Carmencita yo te quiero, si me negas tus carecias yo me muero Carmencita yo te quiero, si me negas tus carecias yo me muero No se que tiene Carmencita que me niega, el remedio para currar mi sufrimiento No se que tiene Carmencita que me niega, el remedio para currar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella, será que quiere que me mate este tormento Carmencita yo te quiero, si me negas tus carecias yo me muero Carmencita yo te quiero, si me negas tus carecias yo me muero Carmencita Morenita Morenita Mira Gracias señor Hernández, mil seguridad y por supuesto a toda la gente de Nona Gracias